Hola, buenas a todos, vamos a comenzar con un juego nuevo, que de nuevo tiene poco realmente, pero da igual, es la colección de Sly, va a ser básicamente Sly 1, el Sly Cooper 1, Sly Raccoon, por algún motivo, luego el subtítulo solo, no era Sly Cooper, Sly Cooper es el nombre, el juego es Sly Raccoon, que más da, Sly, ladrón, lo que sea, a ver, básicamente, por cambiar un poquico, vamos a hacer algún juego un poco más corto, porque últimamente estoy haciendo nada más que juegos larguismos, y digo, al juego este no he jugado nunca, es la trilogía en Play 3, o sea que se va a ver en ligeramente más grande al máximo, con los bordes extendidos, pero sin embargo va a estar ahí todo el rato la imagen en pequeñico, no la voy a llegar a poner en grande nunca, porque el juego, por muy remasterizado que esté en HD, porque HD tenía una descripción muy amplia también, está en 720p más, y digo, voy a subir el vídeo a 1080p, porque no puedo, moralmente, permitirme subir los vídeos a menos de 1080p, o puede que más, o sea que, un juego un poquillo más cortete, que el resto que estoy haciendo por eso son para morirse, y una cosa que pueda terminar más o menos tiempo razonable, y también es un juego que no he llegado a jugar nunca, no lo llegué a jugar, bueno, ni al 1, ni al 2, ni al 3, ni a ninguno, vamos, en su época, así que, por ver, por golismear, cosas nuevas, de vez en cuando, no está mal, y vamos a empezar cuanto antes, o sea, ya, ya digo, en Play 3, ligeramente más HD, pero que tampoco era un HD, a lo mejor, para morirse, una cosa, razonable, pero 720p nada más, porque si un remasterizado, en HD, 720p suficiente, por supuesto, que yo no sé por qué, no, pero ya digo, la primera vez que lo estoy jugando, no tengo ni respajo de la idea de qué va a pasar, iba a haber vídeos e historia, y soy un mapache ladrón en Francia, y todo lo que se ha robado a los franceses, estoy 100% de acuerdo, aunque va a ser gabacho el tío, ¿a que sí? Slay Cooper es francés, va a ser francés, maldita sea, bueno, da igual, vamos, a ver cómo es, porque no lo sé, digo, plataformeos, la época de la Play 2 no la tuve nunca, en esa época tenía GameCube, una consola súper poco valorada, pero estaba guay, tú eres francés, todos somos franceses, y hay que dar la botón esta, este es el menú principal, y hay conversaciones, así que... alto y... muy alto, lo siento, estoy un poco nervioso, es lo que pasa por intentar asaltar una comisaría, tranquilo Bentley, estás a salvo en la furgoneta, yo soy el ladrón aquí, tengo que robar ese historial a la inspectora Carmelita Fox, pues cuenta conmigo, yo seré tus ojos y oídos amigo, tengo controlado su sistema de seguridad, para entrar tendrás que atravesar ese conducto de ventilación, de acuerdo, allá voy, y no te olvides de que te espero al volante, Sly, solo tienes que agarrar el historial y volver a la furgoneta, nosotros haremos el resto. Ten el motor en marcha, Murray, bajaré enseguida. La tortuga es Florentino Fernández, por algún... no me pega nada, no sé por qué, y el... y el otro... el hipopótamo también es algún doblador así, que es algún... algún actor o... En serio. Creo que si no hago cosas me van a tutorializar todo, porque he probado literalmente el principio del juego y... pa' ver los movimientos y eso, y no me ha llegado a salir lo del tutorial, así que si no hago nada me van a guiar de la manita, me parece que el juego no va a ser excesivamente difícil. No sé, tengo una impresión, no tengo ni idea. La voz de Bentley nunca... la tortuga, pero ya digo Florentino Fernández, lo cual se me hace como raro, no sé, el resto de papeles en el que ha tenido hasta la hora de pegar a la tortuga, no sé por qué. Da igual, pero es extraño, por lo menos el juego está doblado, lo cual... Juegos que no se molestaban una cosa loca, a lo mejor, para... para doblar, pero oye, infiltración, o sea, romper todo. Hay que infiltrarse en una comisaría francesa, aparentemente Slay Cooper no es francés, lo cual me parece súper correcto. Vale, bien, pero... ¿Barnie Stinson la tortuga? No, pero es Florent... hostia, pues se parece a la voz, no estoy seguro. ¿Quién dobla a Barney Stinson? A lo mejor lo dobla a Florentino Fernández, que vi poco de cómo conocí a vuestra madre, honestamente. Pero da igual, tengo. Puedo... la Torre Eiffel ha desmejorado un poco desde la última vez que fui allí, hace 20 años o más. Pero vamos. Sí, sonido hablado en español, lo cual está guay. A lo mejor las voces, pues a lo mejor alguno dice, pues esta no me gusta o lo que sea, pero por lo menos lo hacen. Que tampoco está mal. Y oye, si pulsas círculo, puedes agazaparte en las cosas, lo cual me engola. Uf, plataforma... Deja de... notamentar controles, el L1 no es hacer cosas. ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! Tiene sentido, las antenas... Se mueven. Intento ponerle uno para poner la cámara detrás mío, pero no funciona. Pongo los auriculares, los prismáticos todas las veces. ¡Infiltrarse! Nadie sospechaba nada. No estamos... Ten mucho cuidado aquí, Sly. Si rotas uno de esos rayos, las Edris, dispararás las alarmas y sobra decir que quedarás asado como un pollo. Oye. Multipropósito. Por lo menos, los rayos láser para detectar a los intrusos también son rayos láser mortales. Lo cual ya, ¿pa qué cojones quieres detectar a nadie? Si con que lo frían ya vale, pero madre mía, esta cámara es rara. No comprendo. A ver si adivino. Fantástico. Vale. ¿Por qué ponen... Para desactivarlo desde dentro del propio Google Ascensor. El despacho de la inspectora Carmelita Fox está detrás de la puerta roja. Dejar de decir Carmelita Fox. Estoy intentando, por todos los medios, ignorar que el nombre de la comisaria de policía me parece que es. Es Carmelita Fox. Es extraño. Pero, si voy lento, puedo hacer así. Fantástico. Vamos a volimear. Les wanted. Wow, tío. Han puesto un montón de cartelos por ahí. Le police. Le no sé qué. Todo el mundo sabe que el francés es básicamente el inglés poniéndole le delante a las cosas. O sea que... Les han... Pillado. Vale, tío. O sea, somos un ladrón. Somos un ladrón de éxito. Tú ves que están aquí los puros que están fumando los policías calientes todavía. A lo mejor te andas con un poco de cuidado. Porque... O sea, están calientes todavía. Esto es como cuando... Tocas a un cadáver y dices, está templado todavía, ha muerto hace poco. Pues tío, esto está todavía encendido. Ahora han vagado mal el puro, macho. Tiene que haber gente. Aquí policía sacas coporro. Comiendo donus, probablemente. Porque si esto va de tópicos, los donus... Esa puerta debe estar súper reforzada, Sly. Quizá haya un modo de evitarla. Entonces, ¿no es Florentino Fernández? ¿Es otro el doblador? Wow, se parece un montón la voz. Yo cuando leí la primera dije, coño, ¿Florentino Fernández? Porque es casi totalmente igual. Pero ya digo, a lo mejor deberíamos andarnos con cuidado. O eso, uuuh. O los puros de aquí duran más que el resto. Bien. Robar. Y dejarle todos unos zorros. Pa' que no se note. ¿Cómo se está aquí? ¿Por qué hay monedas en absolutamente todas las cosas? ¿Esto va a ser una temática principal? ¿Que haya monedas en todo? ¿No tenemos que... Ser... Si... ¡Ah! 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 ¿En serio? ¿No va a quedar nada vivo? Así se hace, Sly. Aquí es donde la inspectora Carmelita Fox guarda todos sus historiales importantes. He pirateado el superordenador de seguridad de la policía. Y he descubierto la combinación de la caja. Prueba con 937. No quiero. Pienso probar... ...de la mejor forma que es... ...todas las combinaciones posibles. Desde el 1 al 999. ¡Vale! Esperaba algún minijuego para esto, pero oye... ...es curioso porque muevo la mano del moñigote. 937. Fantástico por el lado más largo. ¡Oh! Quiero romperlo de arriba también de la caja fuerte. Logros. Logros para todo. Bien, lo has cogido. Baja por la escalera de Incentios y dirígete al aparcamiento. Te estaremos esperando en la furgoneta de Uvina. Y el puñeteo tío este también me suena un montón. ¿Vamos a hablar nada más que del doblaje del juego? Oh, bueno, eso por lo menos tiene clase. Dejado una marca... ...tuya. Y lo de la rosa a lo mejor estaba muy visto, ¿no? Quiero... ¿Qué co... Hostia, la animación está bien. Esto es una tontería que no vale para absolutamente nada, pero me encanta. ¿Detección de colisiones y que hay alguna gilipollez? Son detallicos. Bien. Carmelita, no te había visto desde que te despisté en Bombay. Lo cual me recuerda que tienes que devolver a sus dueños la piedra de fuego hindú. Vaya, y yo que te la iba a dar como una muestra de mi... ¿Sabías que ese bazooka resalta mucho el color de tus ojos? Son preciosos. ¿Tú crees? Esta pistola te dejará tieso como un palo. Tienes que probarla. Quizás sirva para terminar con tu carrera criminal. ¿Y estropear este bonito encuentro? Ya habrá tiempo para eso cuando estés en Chirona. Me encantaría quedarme a charlar un rato, pero he venido solo a recoger este historial. Creo que lo has tenido bastante tiempo. Bien. Los personajes tienen personalidad. Uh, uh, vale. Vale. Tranquila. Yo solo quiero robarte todas las posiciones. Esto es porque te roto el sofá. O sea, el asiento. ¿A que sí? Los policías son muy defensores a lo mejor de la forma, ¿vale? De sus muebles y sobre todo de los que vienen referidos a donde tienes que poner el culo. Le exit. Aquí les parió. No, sí. La animación es tenida en Play 2, claro. Y esto es el juego de Play 2. Chico, si yo habíamos vuelto a escapar de la inspectora Carmelita Fox. Me sorprendió ver lo bien que se lo tomó. Por fin, el historial de la policía que había buscado tantos años. Con esto podría vengar a mi familia y recuperar mi posesión más preciada. Todo empezó cuando era solo un chaval sentado en las rodillas de mi padre. Yo descendía de un linaje de maestros del robo que guardaban todos sus secretos en un antiguo libro. El latronius mapachibus. Aquel que lo leyese aprendería a ser muy sigiloso. Esa era la razón por la que siempre robábamos a criminales. Después de todo, robar a la gente normal no es honrado ni divertido. Si te esplumas a un maestro del crimen, eres un maestro del robo. La noche en que yo iba a heredar el libro, cinco visitantes inesperados llegaron a nuestra casa. Mi padre luchó para protegernos, pero la banda de los cinco malvados le derrotó y saqueó nuestra casa hasta encontrar... El latronius mapachibus. Y se mató al familiar del robo cayó en sus sucias manos. Desgarraron el libro en cinco partes y se lo repartieron. Luego, todos se dispersaron para cometer crímenes malvados. Solo y arruinado me llevaron al orfanato de la ciudad. Allí conocí a los que serían mis compañeros y amigos para toda la vida. Bentley, genio de la tecnología y de la estrategia. Y Murray, conductor a tiempo parcial e incordio a tiempo total. Juntos juramos encontrar a los cinco malvados, vengar a mi padre y recuperar el latronius mapachibus. Yo sabía que iba a enfrentarme a la mayor prueba de mi vida. En esta misión, ¿me convertiría en un maestro del robo como mis antepasados? ¿O fracasaría desprestigiando mi apellido? Bien. Después de un poco de exposición, dime que tengo libertad de movimiento, pero... Bien. Cuando veas que este icono se guardarán los progresos, bla, 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 fan. Has hecho un trabajito estupendo en la comisaría, Sly. Ven a verme cuando quieras echar un vistazo a tus antiguas filmaciones. Las tengo todas en mi ordenador. Usa el joystick analógico izquierdo para desplazarte por el escondite y pulsa el botón X para seleccionar cosas. Bien, vamos a dejarlo en pausa un segundo. Tenemos que vengarnos de nuestra familia. Porque es curioso. Mola un montón. El juego dice, por eso en mi familia solamente robamos a los ladrones. Porque robar a los ladrones es súper honrado. Y es porque hay que ser una especie de héroe de todas formas. Y empezamos el juego robándole a la policía. Sabemos todos que son unos corruptos, pero no se dice normalmente. Y está mal visto de todas formas públicamente. O sea, que a lo mejor al apellido de tu familia, que no sé cuál es, supongo que el Cooper, ¿no? No le has hecho muchísimo favor a lo mejor tampoco, ¿sabes? Esto en los diarios, en leperiódicos, no va a quedar súper bien tampoco a lo mejor. El resto a lo mejor serán ladrones, pero el robo a la policía y robo de información, documentos clasificados y todo eso... Eso es un crimen, ¿vale? O sea que... como sea. Y también mola porque solamente lo robamos a los ladrones porque es lo honrado, no sé qué. Pero si nos roban a nosotros, eso ya está mal. Eso ya está un poco feo. Y entonces... hay que vengarse. Y dedicaremos toda nuestra vida a vengarnos. Que maten al padre... Una guarrada. Un golpe bajo, honestamente. Pero bueno, tenemos que hacerle crímenes por ahí. Pero supone que Sly Cooper entonces no es francés, porque esto empieza en Francia. La comisaría es francesa. Y vamos, no sé realmente nada del juego, pero la carmelita Fox esta es la rival, se supone. O sea que... ¿Será francesa o es que estaba de... Comisaria de intercambio o alguna cosa? ¿Alguna especie de cooperación entre distintas estas de policía? Pero bueno. ¡A lo que vamos! Por cierto, que se me ha olvidado decirlo. ¡Estamos en el live stream! Live stream creo que ya es dolorosamente evidente, pero bueno, da igual. Y está en la descripción en YouTube y eso que luego se subirá. El live stream y todo eso para pasaros. Y decirle muchas cosas. Según avance el juego. Así que vamos. La comisaría es de Francia. La comisaría sí es de Francia, pero nosotros no vamos nada más que a Francia, lo que es pa' joder. Carme... ¿Es laica y Carmelita son mexicanos? O sea, Carmelita suena. ¿Qué hace en Francia? ¿Qué hacemos en Francia? ¿Por qué está nuestro archivo en Francia? Le archivo. Bueno, vamos a continuar. Muévete para hacer cosas. Gracias. Ya he trazado una ruta hacia nuestro primer objetivo. Espera, quiero ver... Porque ahí a la derecha parece que hay como una luz de neón con forma de hueso. Oye, ¿por qué una luz de neón con forma de hueso? Sigue mirando, da igual. Pero ya digo, el juego... Los detalles son de Play 2, no sé qué. El juego es de Play 2. Han estirado un poco la imagen para los lados y ya está. Pero vamos, que son el juego de Play 2. Por mucha remasterización, digo, la remasterización es poquita cosa lo que han hecho. Tenemos un objetivo. Y hay que ir a... Parece que es la frontera entre España y Francia. Bien, vamos a por Kermit. De joven, esta malhumorada rana se aburría de su vida de lujo y privilegios. Por capricho, probó con la piratería y se dio cuenta de que le gustaba. Me cade en la arma. Raleigh, que pronto se aficionó al crimen, se convirtió en el maquinista jefe de los cinco malvados. Y alcanzó nuevas cotas de maldad. El maquinista loco fue visto por última vez frente a la costa de la Isla de la Ira. Un pequeño lote situado en medio del peligroso Triángulo de Gales. Triángulo de Gales. La X en el mapa no lo parecía, pero ok. Es la de Cooper en... La ola del terror. ¡Wow! Es la ola del terror, literalmente. He dicho lo del terror antes de que aparezca el terror. La ola del terror. Y efectivamente, por piratería, ha decidido bajarse toda la discografía... De... De Ramoncín y venderla. Con discos ilegales, ilegalmente grabados, descargados por internet. Y como es de malísima persona hacer eso, y me refiero efectivamente... Reproducir la música de Ramoncín, pues entonces tenemos que probablemente... ¡Eh, Sly! Acabo de ver algo que va a complicar la misión. ¿Ves esa puerta con aspecto desagradable? Está bloqueando la carretera que conduce al escondite de Raleigh. No hay problema. Haré mi movimiento de escalada. Vale, pero recuerda, solo puedes subirte a ciertos objetos. Como tuberías y cuerdas... ¡Sí, claro! ¿Y qué tal aquella escalera? ¡Correcto! Pero Sly, no te olvides de que tienes que acercarte. Y luego pulsar el botón círculo para agarrarla. ¡Sí, sí, sí! ¡Relájate, Bentley! ¡Vivo para esto! ¡Sí! Y eso es lo que me preocupa. Le tutorial. Gracias, Bentley. ¿Qué digo? Tenemos que hacer lo mejor experimento científico de estos estadounidenses... ...de abrir la rana por la mitad... ...y ver cómo funciona. Y ver que sigue viva después de que le hemos abierto el canal. Lo cual es súper divertido. Ahí hay un trabajador. ¿Parece un trabajador? ¿Es un... ¿Es un enemigo? ¿O solamente se está ganando la vida? ¿Podemos ir a hablar con él? ¿Conseguir información sobre el que vive aquí? ¿O... ¿O nos va a pegar una pariza en cuanto nos acerquemos? ¿Es literalmente un topo? ¿Qué os explica que no me vea estando aquí delante suyo? ¿Un castor? ¡Casi! ¡Oye! Esto es muy interesante. El mensaje que has encontrado parece ser una especie de pista. Descifraré aquí en la furgoneta. Mientras tanto, mira a ver si encuentras más pistas. Cuantas más teca, más fácil será descifrar el código. Bien. Un momento. Está acercándose a mí paulatinamente. Dios, qué bizarro. Pero es una morsa. ¡Eh! 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 Oye, no quiero abusar de la gente. Parece un trabajador honrado. Está ahí con... El traje. Está ahí con los estés de trabajar. No sé muy bien qué está haciendo. Parece que quisiera hundir al barco por fascículos. Porque eso no creo que le pueda hacer ningún bien al barco medio destrozado. Pero creo que me está mirando con mala cara. Aún a riesgo de prejuzgar a la gente, porque se nota que es un poco pueblerino, un poco paleto. Y que no sale mucho de a lo mejor esta zona. Voy a dejarle a lo suyo. Vamos a prejuzgarle y vamos a no acercarnos mucho por si acaso. Nos puede pegar cualquier cosa. Y por lo visto los coleccionables son mensajes en botella. Y hay que encontrar 20 para descifrar el secreto y a ver qué es esto. ¡No! ¡Pasar! ¡Fa! ¡Ah! Me da monedas. Por supuesto, todo da monedas. ¡Eso no da monedas! Eso ha sido un golpe bajo. Muero de una. O el fuego es lo peor del mundo. Pero puedo llevarme más monedas. ¿He perdido todo el progreso? ¿Me van a volver a decir el vídeo de antes? Porque hay bastantes vídeos y bastante diálogo por ahora. No. Puedo darle a L1 para ver la explicación otra vez. Has ganado un trofeo reciclador de monedas. O que es morir como tonto y volver a coger las monedas. Me gusta que haya elementos del escenario que se muevan por mi peso. Es extraño. ¿Y cómo me agarro yo a esto? Círculo. Me lo han dicho antes literalmente. Y me estoy quejando de que hay muchas explicaciones y luego no les hago ni puto caso como siempre. Pero bueno. Puedo coger monedas varias veces. Así que planearé mis muertes de forma acorde para coger todo dos veces. O tres si son pequeñas. Pero bien. El fuego un poco putada. Joder. Círculo. Es extraño tener que agarrarse a las escaleras con círculo. O con cualquier botón. Generalmente eso es algo automático. Pero he saltado a la mejor verja del mundo. ¿A quién pensaban dejar fuera poniendo una zona elevada ahí? ¿Arderás? Es como una antorcha. ¿Arderás? ¿Has acabado de quejarte? Vamos. Solo intento mantenerte con vida, socio. Por suerte para ti he lanzado estos repetidores de señales por toda la fortaleza de Raleigh. Punto de guardado. Acércate a uno y podré controlar tus avances. Guay. Bien. Esto pincha, ¿verdad? Y muero de una. O sea que la infiltración del juego no es realmente infiltración. Es más bien... No es que no te vean. Si te ven... Te mueres. Porque de una hostia te mueres. Lo cual... Pero... Este sería un sitio estupendo para esconderse. Pero los pinchos esos me dicen que voy a morir de una. Esto es... No mueres de una. Entonces el fuego es la hostia. Bueno. No más la hostia que... Ah, mierda. No, no veo nada. Quería... Puto L1. ¿Has acabado de quejarte? Vamos. Solo intento mantenerte con vida, socio. Por suerte para ti... Vale. Vale. No puedo saltar esto. Acércate a uno y podré controlar tus avances. Guay. Por algún motivo pienso poner la cámara detrás mío para girarla. Es con L1 y eso me está costando un poco de... Ahora. Aquí no hay conversación. Que digo que el foco ese... ¿Sabes? Ya no los hacen como antes. Porque te matan de... O sea... ¿Sabes ardiendo con los focos? ¡Ah! No he salido ardiendo. Pero no repagan en gastos. Vamos, es lo que quiero decir. El ritmo es un poco... Aquí no hay nadie. Creo que he sonado la alarma. ¿Qué ha ocurrido? Porque el tío ese tampoco parece... Tampoco especialmente interesado. En venir a atacarme. Es el segurata. ¡Oh! No, sí, sí quiere atacarme. ¡Uf! Gracias por la botella. No, no, no. No pasa nada. No te preocupes. Deja a las estrellas ninja. Literalmente. Estoy en casa. No puedes verme, mierda. Puedes verme. Espera. Enseguida voy para ti. Tranquilidad. ¿Por qué tanta violencia? Si no llevo calcetines blancos. Tienes que dejarme pasar. Es la norma, ¿no? Pero el segurata de discoteca... Las abejas me matarán. Todo me mata. Todo... Mira. El obrero de la construcción está otra vez ahí. Ataque a abeja. De acuerdo con mi sistema de posicionamiento anfibio, ese gran dirigible de ahí es donde se esconde Raleigh. ¿Sabes? Ese dirigible parece más una máquina que un escondite. Tienes razón, Sly. Es una máquina de tormentas. Por eso nunca deja de llover por aquí. Eso explica lo de los barcos naufragados. Pero, ¿por qué querría Raleigh tener mal tiempo a todas horas en su escondite? Ni idea. Pero llueva o haga sol, voy a recuperar el libro de mi familia. Ni más vale que Raleigh no se interponga en mi camino. ¿Tiene una máquina de control del clima? ¿En serio? La hostia. A ver si hoy quiero llegar... A ver si puedo derrotar a la rana esta. Depende de... Se supone que hay grandes... Cinco grandes enemigos en el juego. Supongo que habrá más de cinco niveles. De todas formas, o serán grandes o... Con varios actos o lo que sea, pero... Quiero infiltrar... No, 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 tío. Tienen radar. Esto de... Estaba haciendo el movimiento este... Así. No puedes verme. Todo el mundo sabe que cuando hago el baile este, ese sí, de escondé, ocultarse, soy invisible y soy indetectable. Pero no funcionan así los... Los soldadores. Me parece, vamos. La última es que mire. Depende de la cantidad de alcohol que hayas bebido últimamente para que el aliento te haga en plan... Lanza-llamas. Pero, ¿cómo paso por ahí? Porque he querido ir a por eso, pero la corriente es tan fuerte... ¡Ah, no! Puedo luchar contra ella. Pensaba que era súper, súper fuerte. Vale. Pero esto no parece excesivamente difícil. O sea, puedo luchar contra la corriente. Literalmente las piedras... Que ahí son más un incordio que otras cosas. Pero bien. Más vídeos. Todo es con el círculo. Agarrar en general es con el círculo, pero... Ah, no tengo doble salto. Es una cosa que... Uy, suelo olvidar. Tiene mecánica esta en plan Aladín de balancearse por las cosas. Eso me gusta. Por ahora las mecánicas no están mal. Ahora, sin tanto tutorial molaría más, pero... Es lo típico. No me extraña para nada en absoluto. Vean andándose a mí paulatinamente. Bueno, ya me he cansado. Los enemigos mueren de un golpe. Pero yo creo que también. Lo cual... ¿Qué cojones? He cogido una herradura, creo. Ah. Me han dado un logro, lo cual celebro. Todo el mundo sabe que las remasterizaciones en HD de los juegos estos clásicos de Play 2 sirven nada más que para que te den logros. Y te sientas mejor contigo mismo. Y ahora definitivamente me siento mucho mejor conmigo mismo. Porque me han dado un logro de eres el tío más rácano del mundo y nada más que vas a por la pela. Pero supone que ardo cuando me decían que me prenden fuego los focos. Lo cual tiene sentido poco, de todas formas. ¿Las herraduras son vidas? ¿Tal vez? Porque cuando he cogido 100 monedas me han dado una herradura. O eso ha sido totalmente no relacionado. Creo que he dado la alarma cuando lo he pulsado. O a lo mejor... Ahora las flaseres son rojos. Oh, mierda. La herradura es un segundo toque. ¡Wow! Pero creo que el láser era esta en rojo. Creo que el láser era es malo. Activan la alarma. Mierda, pues no he visto a dónde colarme yo por aquí. ¿Puedo...? Esto es un poco arriesgado. Intentar salirme un poco del mapa por el... ¡Oh! Creo que esto no es súper intencionado, pero... ¡Oh! ¡No me ha visto nadie! Vale, ya. Esa cámara enorme tiene que estar relacionada con las botellas con pistas que has estado recogiendo. Si consigues encontrar todas las pistas de esta zona, seguro que puedo descifrar el código para que entre. Vale, no sé cuántas botellas tengo, pero... Y sé que hay que escalar por la cuerda esa, pero yo tengo mis propios métodos, mierda. Y perderé el tiempo que haga falta para subirme a los sitios de forma no intencionada. Mierda, casi. A lo mejor si le doy al círculo me hubiera agarrado el borde. No lo sé. Es una forma de comprobarlo. ¡Oh! ¡Oh, oh! ¿Veis? Eso es lo que pasa por intentar hacer el mongo. ¡Oh, mierda! No había visto nada. Creo que esta vez he conseguido que no me vea la lucecita. Tranquilidad. Pero el juego es un poco menos de infiltración de lo que me hubiera gustado. Hubiera molado más que fuera de infiltración así. En plan, ocultarse. Como una rata. Sí, ya voy. Pero es que quiero saltar por ahí arriba como los estúpidos y no me dejáis. ¡Ah! La caja fuerte son las pistas. Que sí, que sí, venle. Lo que tú digas. Copón. No te estreses. Voy para allá. Como la gente normal. Ah, pese... A mi vergüenza por tener que hacerlo como la gente normal. En opa, ya. Pero me faltan de todas formas. Me he saltado... Mira que es lineal esta parte. Me he conseguido saltar cuatro botellas, creo. Dieciséis. Cuatro botellas, justo. ¡Joder, mierdas están las botellas! Quiero... Volver a ver cómo es el primer nivel y no creo que haya que volver demasiado. Y además puedo coger más monedas, lo cual siempre merece la pena. Pero... Tengo vidas. Lo cual no va a ser súper ideal de la muerte. Tengo que... Me dejan volver. Esa piedra está puesta para que vuelva. Pero... No estoy súper seguro de que haya ningún sitio donde me las haya podido saltar. Creo que estoy perdiendo el tiempo. Tengo la ligera sospecha de que estoy perdiendo el tiempo, pero... Ahora ya lo sabré que volver aquí es tontería. Pero solo por si acaso. Y si hay botellas. Entonces, ¿qué? Voy a volver al principio a este ritmo. No sé si puedo salir de aquí, por cierto. Solamente un ligero intento. ¿La piedra estará para salir? La piedra está definitivamente para salir. El juego está pensado para que puedas volver para atrás. O esto ha sido un feliz accidente. ¿Hay algo en el barco este que me está diciendo? No me fastidiéis. ¡Tú! Enséñame los cuartos. Y aparte, botellas. Seguro que si rompo el timón no pasa nada, ¿no? Aquí no hay nada. Estáis todos locos. Salvo que pueda hacer alguna especie de ataque. Para caer al suelo. Y... Como un puletazo. Para que me den... ¡Oh, mierda! Por la aliana seguro que hay algo. Para poder abrir esto o algo, pero no parece. Con el mástil me tomas el pelo. No puedo escalar. ¿Será posible? ¡Anda, pijo! Pensaba que había que escalarlo. Y digo, esto no me deja. La madre del pavo. Vale, esto es... Hay que tener un poco más de imaginación de lo que pensaba. No se me había ocurrido. Y que la cámara no pueda girarla para arriba y para abajo es un pequeñito problema. Pero apuesto a que por aquí tiene que haber algo. O es otra forma alternativa de entrar. Lo cual si hay caminos alternativos... ¡Mola! ¡No! No hay caminos alternativos. Esto es toma tu premio. Aunque bueno, técnicamente es un camino alternativo. ¡Qué explorar! Ahora estoy contractualmente obligado a encontrar todas las botellas en todos los niveles. ¿A que sí? ¿Verdad? Eso es malo. Si me pasé el Donkey Kong al 101% puedo hacer esto. Pero... ¡Oye! Bueno, es un poco lento la forma de avanzar, pero... Es entretenido, por lo menos. No sé. Las mecánicas no están mal. Y se puede... No es muy difícil el plataformeo por ahora. Y los controles son... Precisos. Cosa que a lo mejor no se puede decir exactamente del Donkey Kong 64. Muchísimo de... ¡Ey! ¡Guau! Lo que pasa es que en cuanto pones... Te metes un milímetro... En la zona de que estás fuera de la partida te suicidan. Te matan automáticamente. Aunque quieras hacer un salto a lo mejor un poco por el borde. Aquí no hay nadie. Nadie tiene pruebas de nada. La infiltración no ha sido la mejor, pero bueno. ¡Lo sé! ¡No me lo digas! ¡No me lo digas! ¡No me lo digas! Esta caja es 792. ¡Mierda! 1, 2, 3. No ha funcionado. Tenía que intentarlo. Me deberían dejar de intentarlo aunque no sepa el código, por si acaso. Yo que sé. Suena a la falta por casualidad. Me podría tirar literalmente... Eh... 9-2. Me podría tirar literalmente horas... ...dándole para arriba y para abajo a las combinaciones. Solamente hay mil combinaciones posibles que se puede hacer. Sly, has encontrado una página del Latronius Mapachibus. Esta página enseña el viejo ataque rápido en picado de Drake Cooper. Para usarlo, pulsa el botón triángulo. ¿Te dan ataques? ¿Te dan ataques encontrado todas las botellas? ¡Oh! Es súper obligatorio encontrar todas las botellas. Pensaba que sería alguna recompensa un poco optativa. Pero no, coño. Es útil. Seguro que hay algún ataque que está súper descompensado. Y alguien ha dejado una llave... ...hacia la vista de todo el mundo. Sea una desgracia... ...que alguien la utilizará para entrar. Aunque con el huevo cae arriba yo creo que con un doble salto podríamos. Pero bueno. Eso te pasa por esconder las llaves en la piedra falsa debajo del lado de la puerta. Si es que la gente no aprende.